El señor brigadier general Freddy Marlon Coy Villamil, oficial de insignia, quien con sus 33 años de experiencia y su conocimiento adquirido en la Brigada Especial contra el Narcotráfico, recibe la comandancia de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en el departamento del Chocó, donde trabajará en pro del bienestar y la seguridad de la población civil. Dentro de las actividades normales del ejército, cada año hay unos movimientos porque los comandantes cumplen su tiempo de gestión, o porque ya tienen que ir a otras actividades por comisiones al exterior a representar en la parte de la diplomacia militar, o porque son necesarios por sus capacidades y por el aprendizaje que tienen para que desempeñen otras labores. Las fuerzas militares son conscientes de la importancia del departamento del Chocó, y por eso se ha tomado la determinación de entregarle la Fuerza de Tarea Conjunta Titán a un oficial general, un oficial que va a hacer la articulación de la acción unificada del Estado acá en el departamento del Chocó. Esta Fuerza de Tarea sigue bajo el mando y los designios de la séptima división, pero estamos focalizados a hacer cumplir la línea futura del señor Presidente de la República, como es pasar de ese control militar que tuvo muy buenos resultados el año anterior, con el coronel comandante de la Fuerza de Tarea y el coronel comandante de la Brigada 15, en los últimos cinco años desde que fue creada la Fuerza de Tarea son los mejores resultados operacionales que se presentan por eso estos dos coroneles se van con los honores institucionales que les corresponden, con las medallas y los reconocimientos, y se llega a este año de 2020 que es el año de avanzar en ese control institucional, pasar del militar al control institucional con la presencia de todo el Estado, como ya lo hemos visto que está en Bojayá y ahorita tenemos en Novitá y en toda el área del departamento. Vamos de la mano del programa de las zonas futuro que busca la estabilidad de los territorios como el departamento del Chocó. El mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la séptima división, habló sobre los retos de la Fuerza de Tarea Tintán en esta nueva gestión de trabajo con las autoridades entrantes. El primer reto de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que tiene un componente terrestre, un componente aéreo y un componente fluvial con la infantería marina, es cerrarle los corredores de movilidad y del crimen al Clan del Golfo y al ELN, hacer operaciones militares contundentes con el fin de buscar y obtener la derrota militar de estos grupos armados organizados. Una vez se tiene la derrota militar, estos grupos tendrán que tomar decisiones para solicitar al gobierno nacional lo que ellos por la derrota militar entienden de que no pueden hacer por medio de las armas, sino por otras vías. El ELN en el Chocó genera desolación, el ELN en el Chocó genera terror, al igual que el Clan del Golfo, terror y desolación, porque los dos grupos los que están desempeñados en tener rentas ilícitas del narcotráfico, usar el departamento del Chocó como la salida de sus rentas hacia el Océano Pacífico y hacia el Mar Caribe por el Golfo de Urabá. La ceremonia militar de transmisión de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y la 15ª Brigada se realizó en las instalaciones del Cantón Militar El Caraño, donde el señor Coronel Dario Fernando Cardona Castrillón entregó el mando de tropas de esta jurisdicción al señor Brigadier General Freddy Marlon Coy Villasmil y a su vez entregó el señor Coronel Carlos Alberto Betancur Paniagua, el mando de la Brigada 15ª, el señor Coronel José Fernedit Camera Mensa. La ceremonia fue presidida por el señor Gobernador del Chocó Ariel Palacios, el Comandante de la Séptima División, Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo y las diferentes autoridades regionales. Jorvis Rauseo, CNC Noticias.